Las regalías de sincronización son el dinero que genera la música, en este caso tanto el master o fonograma, como la composición cuando se sincroniza esa canción en un video o en cualquier material audiovisual. Este tipo de regalías es bien interesante porque cuando nosotros decidimos utilizar un tema musical en algún videojuego, en algún comercial, alguna película, en un video como este, nosotros tenemos que pedir permiso a dos tipos de personas. Número uno, al dueño o propietario de la grabación de sonido, muchas veces es un sello discográfico o el artista independiente si está completamente independiente y tiene todos los derechos sobre el tema. Y también hay que pedirle permiso al dueño de la composición o su editora musical. Por ejemplo en YouTube, cuando tú subes un video que contiene música, ya YouTube se encarga de pagar las regalías según los términos y condiciones que ellos establecen en su YouTube Partnership Program, por eso es importante leer los términos y condiciones de cada plataforma. Lo mismo ocurre en TikTok y en las demás redes sociales. Si se sube un video con autorización del dueño del master y de la composición, se van a generar regalías y vamos a tener que pagarle tanto al dueño del master como al dueño de la composición. Por lo tanto, si tú quieres sincronizar o utilizar cualquier obra creativa musical en tu próximo video, ya sea un comercial, un videojuego, una película, un documental o un video como este, recuerda pedir permiso tanto al dueño del master como al dueño de la composición, porque ambos van a recolectar regalías pertenecientes a ese material. Ahora vamos a ver. Vlogas a ver. Tras razón a ver. Pero no es más. No tenemos la calidad de hacer su relaj steak no se puede llegar a ningún Ahí hay tal información con доллар pero no es el interior, yo creo que no hizo